Mi nombre es Joana Vega y me hice el procedimiento de sueroterapia. Bueno, yo recomiendo la solución de sueroterapia porque lo experimenté, porque siempre he creído que mantener la piel hidratada y tu cuerpo sano es clave para la recuperación después de una cirugía. Una de las miedos que uno tiene al, por ejemplo, practicarse una rinoplastia es que siempre te dicen que te vas a poner muy morada, ¿no? Y en mi propia experiencia no tuve morados y eso me sorprendió. Una de las razones, los sueros. Muy recomendados, me ayudaron muchísimo a sentirme saludable, a sentirme enérgica y siento que perdí peso mucho más rápido y también siento que me revitalizó. Me sentía más hidratada, me sentía con más fuerzas, podía salir a caminar porque lo ideal es que tú también lo complementes con una muy buena dieta y mantener una buena actividad física constante, pero siento que definitivamente hicieron una diferencia en mi recuperación, especialmente con la mejora de la piel. Creo 100% en la sueroterapia porque de por sí nuestro organismo necesita agua, necesitamos mucha más hidratación, pero adicional a la hidratación que viene de los sueros se aplican en unas ampolletas de algunos suplementos homeopáticos que te ayudan a, dependiendo de lo que busques, puede ser bajar de peso o desinflamación, pero realmente se ven los resultados. Incluso en tu mismo metabolismo también cambia, entonces mejoras. Mejoras anímicamente, físicamente y bajas de peso, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.